A mí me gusta mucho esta escuela porque la forma y el método que tienen de enseñar es algo que no te parece aburrido, sino que disfrutas las clases y el tiempo se te pasa muy rápido por lo mismo que estás no solamente aprendiendo, sino también te estás divirtiendo y es algo que no en muchas escuelas se da vas aprendiendo vocabulario, pero de una forma muy natural y práctica no es algo como que te vas forzando a aprender, sino que son cosas que se te van quedando por la forma en que te lo van enseñando El FRAC es una herramienta muy útil ya que te dice en qué letras o en dónde tienes tu mala pronunciación para que la puedas ir corrigiendo Conforme vas pasando de nivel, los ejercicios son distintos porque de nivel A2 a B1, ya en B1 tú tienes que escribir las respuestas, no seleccionarlas entonces ya también te ayuda a practicar la ortografía y tu gramática A mí me pareció muy bueno, por lo que yo lo recomendaría porque tiene muy buenos maestros y tiene unos métodos muy buenos